Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. La ciudad de Tuluá le apuesta a la masificación de varios importantes programas deportivos y diferentes disciplinas, entre ellos el judo y el fútbol femenino. Por estos días se viene adelantando una iniciativa con el objetivo que los niños y niñas amantes del deporte puedan iniciar la práctica de disciplinas sin ningún costo. Para los pequeños y adolescentes que gustan de las técnicas para derribar e inmovilizar el suelo al adversario, aprovechando la fuerza y el impulso de este, pueden practicar judo con el monitor y deportista Juan Camilo Trujillo, quien es campeón paramericano de esta disciplina y fue parte de la concentración de la Selección Colombia en España. Los interesados en practicar este deporte pueden asistir a la caseta de la Junta de Acción Comunal de la Avenida Cali, los martes y miércoles de 3 a 4 y 30 de la tarde y los sábados a las 5 y 20 de la tarde hasta las 6 y 30 de la noche. Esta disciplina también se extendió a la Comuna 9 del Barrio Municipal, en donde las clases se dictan en el Centro Cultural Nelson Llanos los lunes y viernes de 3 a 4 y 30 de la tarde, y en la María Antonia Ruiz los martes y jueves y viernes de 8 y 30 a 9 y 45 de la mañana. Para las mujeres a quienes les apasiona el fútbol, el Inder las invita a que hagan parte de la Selección Tuluá, entrenando los martes y viernes a las 3 y 30 de la tarde en la cancha del Estadio 12 de Octubre, y los lunes y miércoles a las 3 de la tarde en la cancha El Palmar. Equipo dirigido por el licenciado Iván Solís, que era conseguido con el grupo de muchachas victorias para el municipio. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.